El programa Un Poquito de Todo es traído a ustedes gracias al patrocinio del abogado Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Música, alegría, diversión, cadenas, viene con una sola palabra, carnavales. Los invito a todos ustedes a que sigan este especial de carnavales, aunque ya pasó los carnavales, junto con mi compañero Oscar. Y por supuesto, desde New Orleans, él viene con todo un programa preparado para que juntos disfrutemos los carnavales en New Orleans. Comenzamos. Un poquito de todo, un poquito de todo, un poquito de todo, compañía. Un poquito de todo, sí, sí, un poquito de todo, sí, sí, un poquito de todo, sí, sí, compañía. Como ya les dijo Bania, hoy me encuentro en una aventura, un nuevo destino, que por primera vez voy a explorar. Donde intentaré encontrar el verdadero significado de Mardi Gras, uno de los festivales más importantes en Estados Unidos. Celebrado cada año en la ciudad de New Orleans, donde se reúne gente de todo el mundo, para llenar las calles de color, música, alegría. Por estas fechas, se respira un solo ambiente, carnaval, bebidas, sí, bueno, collares, claro, miles de collares. Mejor dicho, aquí comienza esta aventura, con un poquito de todo, compañía, ¡bienvenido! Como pueden ver, me encuentro camino a Nuevo Orleans, la ciudad más grande de Luciana, en el cual se espera un sitín de diversión garantizada. Llevo cuatro horas manejando desde Houston, Texas. Me falta una hora para llegar. Me han hablado mucho de este gran festival, el Festival de Mardi Gras. Y yo voy muy entusiasmado, pero ¿saben qué? Ya basta de palabras, yo voy a investigar qué logro encontrar allá. La mejor forma de llegar desde Houston o Nuevo Orleans es tomar el carro y la carretera I-10 hacia el este. Esta ruta te llevará por Bowman, Leichard, Baton Rouge, hasta finalizar en Nuevo Orleans. Todo sin salirte del I-10. Muy sencillo. Después de un largo viaje, llegué a mi destino. Ya estoy aquí en Nuevo Orleans, con el carnaval, con toda la gente que me recibió, de verdad. Y nos está recibiendo de maravilla, pero ¿qué creen? Tengo mucha hambre. Y me han contado de un lugar donde puedo ir a comer sabroso y que no tengo que dejar de comerlo. Es el King K. No sé de qué se trata. Vamos a ver qué nos espera. ¿Me acompañan? Vénganse conmigo, vamos. Don José. Don José. ¡Hey! ¡Hey, Don José, ¿cómo estás? Buenas, bien, bien. Gracias, Don José. Lo ando buscando, Don José. Sí, aquí estamos, miren. Gracias. Estamos en Marigrad ahorita y está viendo mucha gente por todos lados. Y me contaron que quería usted un pastel, un King K. Ese tal King K, lo ando buscando. ¿Ustedes saben por qué? Porque me han platicado de ese King K por todos lados. Ah, qué bueno. ¿Qué es el King K? El King K es algo de Nuevo León. Así como hay la Rosca Reyes, ese es nuestro... ¿Como la Rosca de Reyes de México? Es similar, sí. ¿Es parecido? Es similar, es algo de Nuevo León. Nosotros tenemos un King K bien rico, el de nosotros es de guayabi queso. O sea, se puede hacer de interés. Es un pastel y hay un surprise adentro del pastel y eso es por qué se hace el King K. El King K. Mucha gente hace el King K y lo lleva a una fiesta, come su pancito con café y el que gara el surprise es un tiernito adentro. Entonces, ese tiernito es para la siguiente fiesta. ¿Y qué hace la siguiente fiesta? Pues la siguiente fiesta igual, la fiesta y hacemos así, comemos más pan y más fiesta. ¿Y por qué es tan popular? Pues es una parte bien bonita, una costumbre, parte de la tradición de estos festividades que tenemos nosotros, que es Marigrath. Y ha pegado, pues, y a la gente le ha encantado. Pero también me han platicado algo muy importante, dicen que sin el King K no hay Marigrath, ¿es cierto? Pues, yo creo que sí, yo creo que sí. Porque es como, es una, es algo, es como costumbre, es divertido en la fiesta y la cosa es que, como yo, yo estaba pensando que los turistas que vienen a Nuevo León, vienen y hay un tiernito adentro, pero lástima que no todos los turistas conocen la costumbre. Y cuando ellos van a morter eso, ellos van a ver, bueno, las sorpresas que sí llevan. Pero, esas sorpresas les cuesta traer otro King K. Pues yo estoy emocionado, tengo que probarlo, tengo que comerlo, porque aparte tengo mucha hambre y me dijeron que esto es algo muy delicioso. ¿Cómo le hacemos? Dígame. Miren, le vamos a enseñar cómo hacemos el pastel. Ah, ¿me va a enseñar cómo lo hacen? Lo vamos a hacer, va a ver. Ok. Tengo alguien, te voy a presentar a Oscar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. O sea, el King Cake tuyo, ¿verdad? Sí, bueno, aquí estamos haciendo un King Cake. El tradicional King Cake. Sí, tradicional de Nuevo León, un King Cake de guayaba y queso. Wow, eso es delicioso. Pero, oye, si se quiere, pongo esos guantes. Ah, claro, yo quiero ayudar, ¿cómo no? Yo me pongo los guantes, porque eso venimos. Claro que sí. Aprender. Aprender. Qué mejor del maestro, mira nada más. Eso que le está poniendo, ¿qué es? Es queso. ¿Quién es? Sí. Ayúdame ahí para que veas cómo. Nomás lo soltamos. Sí, solo presionado ahí un poquito, ya vamos, ahí vamos. Vamos a llegar allá un poquito más, más durito. Ahí está. Correcto. Ahora, este King Cake se hace así, de esta manera. Ahora lleva huevito aquí. Huevo batido. Qué rico, va apuntado para que pongan la tensión, ¿eh? Sí, correcto. Ahí se da vuelta aquí. Y ahí se le da vuelta. Se enrolla como si fuera un taco, grandote. Como un taco grande. Y ahí se le da el tamaño que uno quiere. Ya. Entonces vengo. Y ahí vengo yo y le hago aquí. Esta puntita va adentro aquí. Y yo vengo aquí. Ay, qué rico. Este es el famoso King Cake. Preparar el King Cake resultó ser fácil. Claro, es que con este par de expertos, lo es. Pero lo que más me gustó fue el calor de hogar que se sentía con ellos. Creo que ese es el toque secreto a hacerlo con el corazón. Ya lo armamos, ya lo preparamos, ya está listo. Ahora sí, a lo que yo vine a comer. Ahí ya me toca mi pedazo. Mira nada más. Qué rico. Ahora sí se me va a hacer probar el King Cake. Qué bárbaro. Este es el pastel. Qué rico y qué sabroso. Ya tengo cafecito y ahora sí, pues a probarlo. A ver, amiguitos, qué tal, ¿eh? Muy recomendable. Oh, mira. Mira la suerte. Ahora te toca a ti traer el próximo King Cake. Para el próximo me va a tocar traerlo a mí. Para que vean que sí sale. Yo se lo recomiendo. Muy rico, muy delicioso. Gracias. Gracias a usted. Queremos agradecerle por permitirle al programa un poquito de todo, venir hasta aquí a probar el famoso King Cake. Gracias. Gracias por tomarlos en cuenta y cualquier cosa aquí estamos a la orden. Así es que ya saben, no olviden visitar a Don José aquí en su establecimiento. Díganles dónde lo pueden visitar. Aquí en Nueva Orleans, aquí en la calle de Bienville. Estamos aquí en el centro, ya cuatro años aquí en el centro. Y tenemos una en Kenner que está como unos 15 minutos de aquí. Así es que ya saben. Aquí nos vemos. Yo sigo comiendo. Está delicioso. No se vayan, que continuamos con esta gran aventura desde Nueva Orleans para un poquito de todo con Bania. Hola, soy Cristóbal Galindo, abogado. Yo llegué a este país como inmigrante, pobre y sin conocer la ley. En las oficinas de Cristóbal Galindo, nosotros atendemos a los latinos y hemos ayudado a miles de inmigrantes en sus problemas legales. Si usted es inmigrante y tienes un problema legal, llámanos. Nosotros te podemos ayudar a conocer la ley y conocer tus derechos. No importa si eres inmigrante y no tienes papeles, porque tienes los mismos derechos legales que un americano. ¿No sabe qué hacer en esta situación legal? Cristóbal Galindo, abogado de California, Texas y Arizona. Accidente de auto o trailer. Accidentes de trabajo y vehículo. Explosión de llantas en Estados Unidos y México. Casos federales. Casos de refinería y altamar. Negligencia médica. Muerte por accidente y choque. No importa su situación legal, usted tiene derechos. Atendemos las 24 horas. Lo visitamos en casa, trabajo u hospital. Consulta de inmigración gratis. El abogado atenderá personalmente su caso. Llame a Cristóbal Galindo. 713-228-333. Hola amigos, Cristóbal Galindo aquí hablando sobre los accidentes. Si estás en un accidente, ¿qué debes hacer primero? A ver si tu familia está bien. Si no, debes llamar a 911. La segunda cosa que debes hacer es tomar fotos del otro auto y la tuya también. Cambiar información con la otra persona. Agarrar la información de seguro del otro y también tomar fotos de su placa. Después de eso, déjala a nosotros que te ayudamos. Si necesitas atención médico, si no tienes dinero, necesitas ayuda con la mantención de su familia. Nosotros te ayudamos con todo eso. Por eso, yo soy el abogado de la raza, Cristóbal Galindo. Te traemos un abogado que sí apoya a la raza. Se llama Cristóbal Galindo. La consulta es gratis y hasta él va para tu casa. Si acaso te han chocado, si acaso te han lastimado, es que el teléfono llama deprisa. Él sí te va a atender. Con él sí vas a poder ganar el dinero que necesitas. Toma casos de trabajo, de construcción, también accidentes, llévalo en la mente. Cristóbal Galindo es el abogado de los casos fuertes. 713-228-3030 es un número. Apúntalo ahorita que no se te olvide y recuérdalo bien. 713-228-3030 es el número de Cristóbal Galindo. Para cualquier información que te falta, márcale ahorita al abogado de la raza. Te lo recomendamos, Los Ligaditos. Y continuamos con más en esta aventura desde Nuevo Orleans para un poquito de todo con Bania. Un viaje a Nuevo Orleans no está completo sin una visita a la famosa calle Bourbon, el corazón de French Quarter. La calle Bourbon tiene solamente 7 calles, pero en ella hay una fiesta que nunca acaba y es el lugar obligado para festejar el Mardi Gras. Así es, estoy aquí en Nuevo Orleans, por supuesto, en una de sus mejores calles, la calle Bourbon, donde se encuentra de todo, donde la gente se divierte, donde puedes tomar. Miren nada más, desde arriba espectacular, la gente aventando collares. Aquí se vale de todo, así es que vénganse cuando tengan la oportunidad, vénganse a nosotros en Tepo hoy en el carnaval para un poquito de todo. Yo voy a ver qué encuentro porque estoy seguro que voy a encontrar muchas cosas. Así es que síganme los buenos. Vénganse para acá. Aquí estoy, sigo en Nuevo Orleans y estoy probando la bebida tradicional Huracán. No me quisieron decir qué es lo que contiene, pero yo voy a investigar. Un poquito de vodka, ron, jugo de naranja, la fruta de la pasión. Esto está delicioso y la verdad, pega, ya me siento un poquito mareado. Pero yo voy a buscar más porque me dijeron que aquí hay cosas muy interesantes. ¿Saben qué? Yo tengo hambre. Voy a comer. A todos les gusta. ¡Vámonos a probar más! Y sigo y continúo yo nada más y nada menos aquí recorriendo esta calle donde hay collares, hay música, hay diversión, bebidas. Pero ¿saben qué? Ya me dio hambre. Y me dijeron que aquí la pizza es deliciosa. Así que yo voy a comer. No sé ustedes, pero yo tengo mucha hambre. Esta calle definitivamente es la muestra de lo que uno se imagina de esta ciudad. Fiesta, alegría y mucha, pero mucha locura. Y es que si se agrega un toque de esta bebida, el famoso huracán, pues todo se ve un poco mejor. La divertida, ¿quién me la va a quitar? No tuve mucha suerte, no sé si son por los atributos. Nada más me dieron tres collarcitos. Eso quiere decir que tengo que hacer más ejercicio para la próxima. Pero ¿sabes qué? Hay un paré. Voy a ir a ver si allá tengo mejor suerte. El centurión es uno de muchos desfiles que se realiza en Mardi Gras. Esto para mí era apenas un abre bocas, de lo que sería el desfile principal del siguiente día. Mientras tanto, me propuse muy sinceramente a seguir recolectando la mayor cantidad de collares. Y así demostrar que no hay necesidad de mostrar atributos. Así es, otra de las tradiciones bonitas de aquí de Mardi Gras es adornar los arbolitos. Y yo también, el día de hoy voy a estar adornado para todos ustedes. Ahí va, ahí va, parte de nosotros de Houston, de un poquito de todo. Mira nada más qué hermosura. Y como pueden ver, me fue de maravilla en el paré. Así es, mira nada más cuántos collares recibí. Sabía que lo iba a lograr. Tuve miedo porque pensé que mis atributos no iban a servir. Pero miren, ahí en el paré no tuve nada que enseñar. Pero bueno, esta aventura apenas va a la mitad. Todavía tengo muchas sorpresas para todos ustedes. Muchos lugares que visitar porque yo todavía me quedo aquí en Nuevo Orleans. No se vayan, en un momento regresamos con el final de esta gran aventura desde Nuevo Orleans. Para un poquito de todo, con Vania. Si tienes un accidente y no sabes a quién llamar. Si tienes algún problema de algún caso legal. Marca Cristóbal Galindo, él sí te puede ayudar. Y la consulta es gratuita y él mismo te va a visitar. 713-228-3030 vas a llamar. Las 24 horas del día. Los 7 días te atenderán. 713-228-3030 vas a llamar. Al abogado de los casos fuertes. Con el tu caso vas a ganar. Es el abogado de la raza. Cristóbal Galindo es a todo dar. Recuerda, el número es 713-228-3030. Consultas gratis y atendemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recuerda, Cristóbal Galindo te lo recomienda. ¡Haces y reyes! Hola amigos, Cristóbal Galindo aquí hablando sobre los accidentes. Si estás en un accidente que debes hacer primero, ve si tu familia está bien. Si no, debes llamar a 911. La segunda cosa que debes hacer es tomar fotos del otro auto y la tuya también. Cambiar información con la otra persona. Agarrar la información de seguro del otro y también tomar fotos de su placa. Después de eso, déjala nosotros que te ayudamos. Si necesitas atención médico. Si no tienes dinero, necesitas ayuda con el mantenimiento de su familia. Nosotros te ayudamos con todo eso. Por eso, yo soy el abogado de la raza, Cristóbal Galindo. Naty Salón y Spa. El lugar donde descubrirás lo mejor de ti. Con más de 30 años de experiencia, somos expertos en color, estilo, maquillaje y tratamientos capilares. Además, disfruta de nuestro avanzado y sofisticado spa. También contamos con Aria VIP para tu gran día de quinceañera, boda o evento especial. Ven y descubre todo lo bella que puede ser en Naty Salón y Spa. Comunícate al 713-472-6277. ¿No sabe qué hacer en esta situación legal? Cristóbal Galindo, abogado de California, Texas y Arizona. Accidente de auto o trailer. Accidentes de trabajo y vehículo. Explosión de llantas en Estados Unidos y México. Casos federales. Casos de refinería y altamar. Negligencia médica. Muerte por accidente y choque. No importa su situación legal, usted tiene derechos. Atendemos las 24 horas. Lo visitamos en casa, trabajo u hospital. Consulta de inmigración gratis. El abogado atenderá personalmente su caso. Llame a Cristóbal Galindo, 713-228-3030. Hola, soy Cristóbal Galindo, abogado. Yo llegué a este país como inmigrante, pobre y sin conocer la ley. En las oficinas de Cristóbal Galindo, nosotros atendemos a los latinos y hemos ayudado a miles de inmigrantes en sus problemas legales. Si usted es inmigrante y tienes un problema legal, llámanos. Nosotros te podemos ayudar a conocer la ley y conocer tus derechos. No importa si eres inmigrante y no tienes papeles, porque tienes los mismos derechos legales que un americano. Ya estamos de vuelta para este gran final de esta aventura por Nuevo Orleano. Aquí, en Un Poquito de Todo con Bania. Sigo en Nuevo Orleans. Ayer fue una noche de parranda, me la pasé de maravilla. Me divertí, bailé, tomé, probé, comí, ¿qué no hice el día de hoy? Pero hoy, quise relajarme un poquito y dije, ¿dónde? Para empezar el día, pues me vine al ferry. Mira nada más estas maravillosas aguas del río Mississippi. Allá está el downtown, por supuesto, de aquí de Nuevo Orleano. ¿Y saben qué? Súper económico, solamente dos dolaritos. Puedes venir con tu familia, amigos, compañeros y pasártela de maravilla y relajarte. Así es como comenzamos el día de hoy, aquí en Nuevo Orleano. Pero no se preocupen, porque aún viene más. Continuando mi recorrido aquí por Nuevo Orleano, por supuesto, me encontré con una gran línea. Y yo me paré, porque eran muchas personas y dije, ¿qué es lo que está pasando? Nada más y nada menos que llegué al Café Dumont. Así es, el famosísimo Café Dumont de aquí de Nuevo Orleano. Porque dicen que los viñetes que hacen aquí son deliciosos. El Café Dumont es el café más famoso de la ciudad, reconocido por sus baguettes franceses y su estilo Nuevo Orleano. Cuando los franceses se asentaron entre el Golfo y el río Mississippi, trajeron con ellos el café. Y lo mezclaron con una planta llamada ají coría, que es ahora lo que le da el singular sabor al Café Dumont. Aquí se sirven los tradicionales baguettes, que es el pan tradicional con azúcar glas y que la gente ha disfrutado desde 1862. Luego de un buen descanso y un buen descanso, y con ropa más formal, me dirigí al sitio más histórico y turístico de esta ciudad, el Barrio Francés. Este es el barrio más antiguo de la ciudad. La mayor parte de los edificios y casas fueron construidos en el siglo XVIII. Estoy, ¿saben dónde? En el Barrio Francés. Y exactamente estoy en la plaza de Jackson Square, donde encontraremos mucha cultura, arquitectura, historia. Otra de las cosas muy interesantes que yo descubrí, nada más y nada menos, en este Barrio Francés, es toda esta gente que se pone en la calle a vender su cultura. Así es, cultura desde pintura, artesanal, música, magia, cuenteros. Aquí encuentras de todo. Una combinación en el Barrio Francés, aquí en Nuevo Orleans. ¿Recuerdan la calle Bourbon de la noche anterior? Pues queda aquí, en el Barrio Francés. De día se puede apreciar lo bonito de los balcones y su arquitectura, que transportan las calles de un pueblo francés. Pero claro, en época de carnavales, eso cambia en apenas un par de horas. Y luego, pues veanlo ustedes mismos, de nuevo, la locura. Las historias de vampiros y fantasmas son muy conocidas en el Barrio Francés. Historia como la de Madonna Laury y su tortura amorosa o el famoso libro de Annie Rice, Entrevista con el Vampiro. Una de las cosas importantes en este Barrio Francés son las casas embrujadas. Aquí a mi espalda se encuentra una que perteneció a Madame D'Ulfon. Ella tenía muchos esclavos. Los asesinaba y hacía muchas cosas terroríficas con ellos. Uno de ellos un día decidió incendiarlo. Y así es como descubrieron todo lo que hacía. Pero a ella nunca la encontraron porque dicen que huyó hacia Francia. Son cosas interesantes que pasan aquí en el Barrio Francés. Y continúo aquí en Nuevo Orleans. Muy bien, muy bonito todo el día de hoy. Me vine, por supuesto, al paré, pero al mejor paré, el de Endymond el día de hoy. Por supuesto, para todos ustedes se los traemos. Vamos a cubrirlo. Nuestra meta es subirnos a una de estas hermosas carrozas, aventar collares, divertirnos y que nos la pasemos de lo mejor. Vamos a ver si logramos el objetivo. Aquí, a mi mano derecha, ya se encuentra la del principal, la del rey. Así es que, échale cuidado y véale un poquito. Vamos a ver qué conseguimos el día de hoy. Y de verdad, como nos dijeron, esto es un carnaval, un verdadero carnaval. El más grande, el más maravilloso. Es lo mejor que hemos pasado aquí en Nuevo Orleans. Miren, nada más la música. Excelente, todo de maravilla. Estamos pasando de lo mejor. Esperemos a llevar y también estén bailando y disfrutando. Con nosotros, para un poquito de todo, compañía y toda la gente que nos está mirando. Este es el ambiente que se vive en el Muri Grand del Nuevo Orleans. Continuamos con la diversión. Miren nada más cuántos collares ya he recibido. Ya me la estoy pasando de maravilla. Y eso que no he enseñado nada. Pero, ¿saben qué? También siguen las High School aquí, bailando, participando. Las bandas, a todo lo que da. Buena música, buen ambiente que se vive aquí en Nuevo Orleans. Y esto está poniéndose. Pero como a mí me gusta de ambiente, Vania, te vamos a llevar un collar. Escogimos el mejor. Mira nada más. Este va directo hasta Houston para ti. ¿Ok? De Nuevo Orleans para Vania. Ahí te lo llevo. Miren nada más. ¡Qué belleza de Carrotas! ¡Venga! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! Y aquí ha aventado para todos. Seguimos aquí con mucha diversión desde Nuevo Orleans para todos ustedes. Música Todo tiene su principio, tiene su final Y aquí en Nueva Orleans se ha llegado el mío Esperamos si les haya gustado ese reportaje Todo lo que llevamos a cabo Sorpresas, comidas, de todo Va en mi dimensión Pero saben qué, Houston me espera Porque tengo que regresar a trabajar Así es que, allá les voy Espero que hayan disfrutado de este súper especial Me encantó, me encantó todo lo que presentaron Y por supuesto, seguramente ustedes estuvieron disfrutando ¿Y qué haces aquí? Pues llegué a presentar el programa Ay, ya estamos terminando, Oscarito No, ¿en serio? ¿Cómo ganaste este título? Ay, no me digas, no me digas ¿No quieres saber? No, después de lo que dijiste ahí, no, no quiero saber Bueno, pero lo prometí es deuda, mire El que le prometí, aquí lo traigo para usted Ay, gracias Así me los gané, sin hacer nada Ay, ay, ay Felicidades, un súper reportaje Me encantó Y por supuesto, hemos conocido muchas partes de Nueva Orleans Excelente, la verdad Quiero agradecer a toda la gente A todos los colaboradores que estuvieron también Tras de esto y a esa gente Que nos recibió de maravilla De verdad Como si estuviéramos en nuestro hogar Y por supuesto, todo el equipo de producción Que se fueron ahí juntos La pasaron bien Pero nos trajeron un súper material Felicidades, chicos Bien merecidos Les vamos a dar un aplauso Así es, el aplauso para ellos Ya casi estamos finalizando el programa Y que mejor hacerlo también Dándole un aplauso a una persona Que ha estado junto con nosotros Que es Julián A quien vuelve a su casa Y por supuesto, estará allá Desde Colombia Reportando para todos nosotros Y muchísimas gracias, Julián Un abrazo grande para ti En toda tu familia Tu casa, tu hogar Que es Colombia Y vamos a despedir a nuestro, pues, amigo Así es, Julián Gracias Ahí te encargo unas arepitas Para cuando vuelvas Unas arepitas cuando vuelvas Unas arepitas Gracias, Julián Nos despedimos Espero que hayan disfrutado Como nosotros Y me voy feliz Con las casas De carnaval Gracias El programa de Un Poquito de Todo Fue traído a ustedes Gracias al patrocinio Del abogado Cristóbal Galindo El abogado de la raza Un poquito de cultura Un poquito de dulzura Y sin censura Compaña Un poquito de todo Un poquito de todo Un poquito de todo Compaña Un poquito de todo Sí, sí Un poquito de todo Sí, sí, un poquito de todo